Solo en libertad, amén, me gozo con mi Cristo, Jesucristo, el Señor, por eso ahora usted y yo debemos libertad también en el nombre de Jesús, cumplir la gran comisión, completa la gran comisión, y vayan a todo el mundo, ok, y esta señal les seguirá a los que creen, y quien fuera el demonio, la gran comisión, y hace que usted es uno de sus elegidos para eso, Dios está levantando un nuevo, una nueva generación de cristianos, de pastores, líderes, esta es una nueva generación, esta es una nueva generación, y llevan el sello de Cristo libera, Cristo libera, bueno mis hermanos, el tema de hoy es, bueno el tema de liberación, pero la clase de hoy es, es como libertad, en el nombre de Jesús por supuesto, los bebés, los recién nacidos, también están en el vientre, como liberarlos a ellos, a niños, adultos, como hacer eso, ok, esto es muy importante, vamos a arrancar rápidamente con oración, Jesucristo Nazaret, mi Rey, Señor, esto es tan importante, importante que tú, Dios mío, es tan importante que existe la vida por nosotros, Señor, que seamos libres, que seamos libres, que seamos libres de esas maldiciones, de demonios, de todo, mi Rey, porque existe la obra, la cruz del cabal completamente, Jesucristo, ay, Señor, oh, Señor, mi Rey, oh, mi Jesucristo, mi Rey, Señor, un segundo aquí, yo lo borro, no te preocupes, lo borro, oh, Jesucristo, mi Rey, Señor, gracias, mi Dios, por permitirme trabajar para ti, Señor, gracias por la obra que existe en la cruz del cabal, gracias por todo, Jesús, gracias, Rey, mío, oh, Santo de Israel, mi Dios, Señor, sigo usando, levantando guerreros, Señor, para tu honra y gloria, para tu honra y gloria, Espíritu Santo de Dios, nuestros fríos compañeros, seguimos aquí trabajando, yo sé que tú es el que me guía aquí para decir todas estas cosas, tan importante, porque es para tu pueblo, gracias, Señor, de tus ángeles aquí, protegiéndonos, guiándonos, protegiéndonos, mi Rey, también familiar, y también los que van a esta conferencia, esta clase, Padre, para tu honra y gloria, Jesús, mi Rey, y yo también tu nombre, Jesús, todo espíritu demoníaco, yo lo que mando en el nombre de Jesús, se van de ahí inmediatamente, principalmente esos demonios de duda, incredulidad, de confusión, suelte el entendimiento de estas personas, de inmediato, en el nombre de Jesús, fuera, fuera de ahí, tú no tienes nada que hacer aquí, ningún derecho legal, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, y la honra y gloria, Jesús, Cristo, gracias, mi Rey, amén, y amén, y amén, hermanos, los ojos, los libros, tengan todos los libros, recuerden que hay más de 20 libros para ustedes, toda la escuela tiene ya los libros, los libros, malos, ¿te acuerdas? los libros, esos libros que, cuando empezamos, estas operaciones que es clave, también, todo, que eran todo el material de nosotros, que lo van a necesitar, bien, mi hermano, esta clase es muy importante, es sobre cómo liberar, cómo liberar a los niños, bebés, a los recién nacidos, bien, el sistema, es, todo lo que están aprendiendo aquí, es, es lo que ustedes aplican para liberar a un niño recién nacido, alguien en la barriga, él igual, con la excepción de que es más fácil, ¿por qué? porque ellos, si están en el vientre de la madre, el niño no, ese bebé, ese bebé no ha pecado, ¿ok? si niñitos, no soy inocente, entonces han cometido mucho menos pecado con nosotros, entonces es más fácil, hacer la liberación, bien, entonces, recuerden que son las, las cinco puertas de entrada demoníaca, maldiciones internacionales, pecado propio, traumas, pactos, y brujería, ¿ok? cuando un niño, un recién nacido, no, o cuando usted peca, entonces, cuando usted peca, o sea, es un pecado propio, pero ese pecado propio se convierte en maldición para su futura generación, sus hijos, nietos, ¿ok? entonces, esos demonios que entraron en usted, si esa maldición sigue ahí, hacia esa persona, cosa que ese niñito, si usted, si usted, eh, se, se casa, o quiere ya, va a tener, eh, su esposa o esposo, va a tener ya, eh, eh, un bebé, un bebé, ya ese niño, ya nació, ya está en el vientre, con una maldición, los pecados de usted, ¿ok? o sea, maldiciones generacionales, ¿qué es lo que hace usted? sencillo, igual, ese niño es inocente, esa maldición, esa maldición, eh, que tiene el niño, por concepto de usted, debe anularla, y como se anula, en el nombre de Jesucristo, ¿ok? y precisamente, usted, con hacer liberación a alguien, que tiene, eh, un bebé, niñito así, pero un ministro a los padres, siempre, a los padres primero, ¿ok? porque son los que, cometieron el acto ese, o pecado, lo que sea, a los padres, liberación, después que te caes, liberación a los padres, le comanda el demonio, que está ahí, en los padres principales, que saque el demonio, de sus hijos, de los niñitos, igual, que los hijos, todos, igual, del vientre, todo, ¿ok? ustedes practican así, ubíquese, siempre los derechos legales, quien tiene derechos legales, que pasó, que pasó lo va a ir, eh, entonces, usted lo practica a los padres, si los padres no están presentes, eh, a veces, los padres no están presentes, bueno, el Dios lo entiende, usted ministra la liberación al niño, o hay ven, ministra, igual, demonios que están ahí, maldiciones de los pecados, padres, este hijo es inocente, no tiene culpa nada, y se reteneza la palabra de Dios, que cada uno será culpable, de sus propios pecados, lo dice incluso, a decir la palabra de Dios, se lo recalca el demonio, así que te vas, en el nombre de Jesús, y así que, te arranco de ahí, del vientre, te arranco de ahí, tan, 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 en el nombre de Jesús, y te echo fuera de ahí, con enfermedad y todo, te echo fuera de ahí, en el nombre de Jesús, entonces, hágalo usted así, desde el vientre, cuando usted encuentra a una persona embarazada, de una, de una, puede ser liberación a la persona esa, a la señora, en el caso de la mujer, la señora, y también al niño que está en el vientre, ¿ok? eso tiene que hacerlo, y es una ventaja de que un niño, desde el vientre de la madre, sea libre de demonio, ¿por qué? porque va a sufrir mucho menos, al menos el demonio no va a sufrir por ahora, o de pez como pez, cuando veía el adulto, ya pecado propio, la cosa es diferente, pero mientras no, entonces, deja ahí rapidez, es importante esto, hay muchos niños bebés, que están naciendo enfermos, son demonios que están ahí, cualquier niño usted, échale, ministro, yo tengo tantos casos, en liberación de, o no tanto, pero me ha tocado, en donde he encontrado, hospitales, el, que me han llevado a hospitales, donde está el, el, el bebé, el bebé, ahí, enfermo, todo ya, listo ahí, hasta por teléfono, lo he hecho, me acuerdo perfectamente, incluso, ya hace muchos años atrás, me llamaba, una prima mía, de Colombia, me llamó, y, tenía, el niñito, una fiebre altísima, altísima, en el hospital, estaba, mal, mal, ella me llamó, ella sabía de mí, en continuidad de liberación, me llamó, eso continuo de segundo, continuo de segundo, se le bajó la fiebre, todo, todo, lo sacaban del hospital enseguida, son demonios que están ahí, entonces, es más fácil, ministrar a los bebés, niños, que usted, usted, comándale en el nombre de Jesús, arranque maldición, rompa toda maldición, en el nombre de Jesús, está ahí, yo fuera, con enfermedad y todo, en el nombre de Jesús, Cristo, en la iglesia, en la iglesia, un caso, no lo hice yo, ese, pero, pero yo estaba, me enteré, en la iglesia, el, el, una, una pareja, la mujer está embarazada, y le habían dicho ya, a los médicos, que se sacaran los, el niño, porque el niño, salía, salía con, ya, salía con síntomas, de down, un poco de cosas, ya, que incluso los médicos, aquí en Estados Unidos, le dijeron que era mejor que lo, que lo sacara, abortara, abortara, ella no, que ella crea en Dios, no, 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 yo, aunque sea mi hijo así, yo lo, yo lo creo, y eso es, eso es, y eso es de ahí, bien, y al niño venía con defectos, con problemas, incluso son dos parejas, dos parejas, que hay en la casa, en la iglesia, que va, se oró, se rompió todo lo que estaba ahí, y los niños, salieron, nacieron, totalmente normalito, si síntomas, una niña, si síntomas de down, nada, hasta nada, y el otro perfecto, entonces, que pasa, que de ese mismo, el vientre, uno rompe la, de los demonios que están ahí, que es lo que, 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 sencillo, sencillo, cuando ya, los, 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 los niños, y todos, ahora, usted, por feo, que, usted, igual, tan, 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 en el nombre de Jesús, igual, lo que usted ha, aplicado aquí, en este ministerio, lo que usted ha aprendido, es lo que usted debe aplicar, igualito, igualito, porque, recuerda, que son derechos legales, derechos legales, el asunto, cuando usted, ya el niño, es, ya es adolescente, bueno, tiene suma razón, usted lo sienta ahí, porque hay muchos niñitos, que ya han visto, muchas, desafortunadamente, muchos padres, hoy, y hoy en día, tanta, inundación, y, tanta, proliferación, de ataques, cibernéticos, o el asunto en televisión, por juego, y cosas así, están de monos por todos lados, entonces, usted, eso sí, regaña primero a los padres, tiene que regañar a los padres, a la clase de los padres, que dejen ese cuento, que los niños vean esas cosas, y usted investiga al niño, también, que juego, que videojuego, que ve, que ve con más común, que ve, que ve, chuchuy, lo que sea, yo no sé nada de niños, de esas cosas, no sé nada de juegos, entonces, que renuncie, a ese mono chuchuy, o que cierre los ojos ahí, demonio chuchuy, te vas en el nombre de Jesús ahí, y le van, incluso se manifiestan, hasta hace preguntas, igual, igual, hace preguntas, los demonios, hablan así, hablan, hablan todo ahí, y esto es, de que los niños, no hablan por los adultos, hablan también por los niños, hablan, tranquilamente, hablan ahí, y tú le haces preguntas, lo que usted quiere hacer ahí, como me decía el niño, una niñita de como siete años, me decía el demonio, no, que ella, que él estaba ahí, era porque, el papá, no la quería ella, prefería, más, al hermanito, tremendo, prefería más al hermanito, entonces, por eso el demonio, por eso el demonio, entró ahí, incluso, a propósito, eran, era una niñita, hija, de pastores, tremendo, esos pastores, el pastor, escuchando, escuchando a la, entonces, bueno, pues se renunció, y pide perdón, ahí, total, y así, se fue el demonio, que tenía, tres demonios, esa niña tenía, niñita, siete años, seis años, tenía, tres demonios ahí, eso hace mucho tiempo, pero, eso sucedió, y así, mucha experiencia de niños, ahí, niños que están, eh, eh, niños que, que con, los padres, contactan a uno, de que el niño está en el hospital, gravemente, y, está inmunes, esas cosas, bueno, que están graves en el hospital, pero no hay forma de que, de que uno entre al hospital, o que los padres entran al hospital, no que entren si ellos, pero, otra gente no puede entrar, pero no dejan entrar, eh, teléfono ni celular, que hace usted, o que he hecho yo, le hago un audio, dirigido al demonio, que está en el, en el niñito, y, mandan ese audio, igual, reprendiendo al demonio, y diciendo al demonio, que esos padres son cristianos, porque han aceptado a Jesucristo, y, que esa maldición, no tiene, que no tiene, y no tiene derecho legal, suele, se rompió esa maldición, así tiene que ir, así que el nombre de Jesús, suelta el anillo, suéltalo, suéltalo, ve al bebé, suéltalo, te va a dejar, no tienes nada que hacer ahí, te fuera en el nombre de Jesús, se acabó, tu trabajo se acabó aquí, y repara, y te va todo tu enfermedad enseguida, y te va todo tu reino, en el nombre de Jesús, y, ta, ta, igual, 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 y los niños quedan bien, son liberados, para la honra y gloria de Jesucristo, ok, como acuerdo hace, no lo practiqué yo, sino otra hermana, hay un equipo grande aquí, le, le mandaron un audio, no, ellos fueron, al, al, donde estaba el hospital, donde estaba ese niñito, bebé, y estaba con todos, todos los aparatos puestos, y estaba mal, cuando empezaron a orar, el demonio se empezó a manifestar ahí, y lo empiezan los aparatos, donde se iba a hacer nada, pa, pa, y llegaron los médicos, y esa cosa ahí, tremendo, el poder de Dios, ya, enseguida, y fueron, fue libre, fue libre, fue libre, y así, muchos casos, así que, usted, con los niños, ahora ven, usted con los niños, no lo trate, a las patadas, o hable fuerte, como, como un adulto, tranquilo, son niños, son niños, usted, lo siente ahí, le explica ahí, que lo que hizo fue malo, pa, 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 que renuncie, tal, que perdone, papá, mamá, lo que sea, y luego procede usted, a echar los demonios que están ahí, ok, en una forma tranquila, como hacemos una liberación aquí, tranquila, no eso de, de gritar, ¡ay, fuera! porque el niño se va a asustar, no, no, con calmita, aquí es, con calmita, para honra y gloria de Jesucristo, yo aquí tengo unas conferencias, una conferencia que trate, ciertas cosas, vamos a tratar, a sacar unas cosas, eh, importantes, importantes, para que usted la, la, analice, usted la analice, me voy a ver como la pongo aquí, para analizarla junto, en conjunto, ok, este, hay que revelaciones aquí, en los cursos que tenemos aquí, que, hermanos, que esta revelación, hay que, hay que, hay que seguirla, hay que seguirla, hay que seguirla, está en liberación, o va a estar en liberación, debe tenerlos, no es obligación, yo no obligo a nadie, sino, altamente, lo recomiendo, todo el mundo, debe tener estos libros, incluso, en la portada inicial, del 21, dice así, saliendo, hoy no hay que ir a mucho, por los libros, los libros, esto, bien, hermanos, entonces, veamos aquí, esta, conferencia que hice, en la cual, voy a tratar ciertas cosas, importantes, para que usted, se edifique, recuerden, necesitamos edificar, necesitamos que usted, aprende, se vuelva, vuelve un experto, aquí en liberación, para dar una gloria de Jesús, ok, usted escucha aquí algo, por favor, por los libros, todo cristiano, y más especialmente, toda persona, que está en liberación, o va a estar en liberación, debe tenerlos, no es obligación, yo no obligo a nadie, sino, altamente, lo recomiendo, todo mundo, debe tener estos libros, incluso, en la portada inicial, del libro, toda persona, dice eso, esto fue la visión, toda persona, todo mundo, en todas partes, deben tener, estos libros de liberación, son muy importantes, incluso, lo que voy a hablar aquí, hoy, parte del otro, también lo dice ahí, entonces, así que yo voy a guiar, vean por los libros, me voy a guiar por los libros, hermano, ok, para que vean usted, la importancia, de estos libros, y de estas enfermedades, bien, tengo ese versículo, de Mateo, ok, o tengo, bueno, hay dos versículos bíblicos, hay dos versículos bíblicos, en donde, esto, ven, esto es un refuerzo, de lo que usted les expliqué, lo básico, fundamental, lo que le expliqué, eso es, ok, pero vamos a reforzar, por cierto, el tema bíblico, aunque yo sé, que ustedes, ya han visto, muchos temas bíblicos, en esta, en esta, en esta escuela, pero, es necesario, hablar algo de, de esto, de los niños, que es muy importante, ok, o dos partes de la Biblia, donde, en el Nuevo Testamento, por supuesto, donde se habla, de liberación, de niños, una de esas, está, está en el libro Mateo, capítulo 15, está, en el versículo, 21, dice así, saliendo Jesús, de allí, se fue a la región, de Tiro, y de Sidón, ahí, en ese, en ese capítulo, hay mucha revelación, así que tengan paciencia, pero, son, muchos, que hay liberación de una, pero, esto no, esto es palabra, no, palabra, saliendo Jesús de allí, se fue a la región, de Tiro, y de Sidón, y aquí, una mujer, cananea, que había salido, de aquella región, clamaba, diciendo, señor, vamos a aclamar, incluso, como la señora, como decía, señor, hijo de David, ten misericordia, de mí, mi hija, es gravemente, mi hija, es gravemente, atormentada, por un, demonio, pero Jesús, no le respondió, palabra, entonces, acercándose, sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces, tras nosotros, él respondió, dijo, respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas, perdidas, de la casa de Israel, entonces, ella vino, y se postró, ante él, diciendo, señor, socórreme, respondiendo, dijo, no está bien, tomar el pan, de los hijos, y echarlos, a los perrillos, y ella dijo, sí señor, pero aún, los perrillos, comen de las migajas, que caen de la mesa, de sus amos, entonces, respondiendo, Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, como quieres, y su hija, fue sanada, desde aquella, hora, la hija, estaba enferma, bien, usted ha visto, este, usted ha visto mucho, esta, pero quiero, que te dé, ante todo, para que sea, un niño, o un bebé, es importante, bueno, ahí va a haber diferencias, entre bebé, niños, y adolescentes, la administración, puede variar, un poco, en tal, la forma, de que, así, bueno, nosotros aquí, todos ustedes, a mayoría, ustedes hacen, ya liberación, con nosotros, o más saben, de liberación, han hecho, tan entrenamiento, ya hicieron el curso, está haciendo liberación, todos ustedes, y eso es, tremenda, ventaja, porque es casi, parecida, la liberación, para un adulto, para un, o sea, la información, que tienen ustedes, en liberación, es, tremendamente, importante, para hacer, cualquier tipo, de liberación, solo, solo que aquí, voy a hacer, un pequeña, una pequeña, diferencia, pequeña diferencia, con relación, a cómo hacerle, de liberación, a bebés, aunque ustedes, ya en la conferencia, que han tenido, han visto, ya saben, ya saben, cómo se hace eso, pero voy a explicar, esto a ustedes, de bebés, de bebés, todo, la persona, bien, aquí algo importante, aquí recalca, esta persona, aquí recalca, en el libro, en el libro, de Mateo, la nacionalidad, de esta persona, una mujer, cananea, que había salido, de aquella región, o sea, aquí dice, una persona, mujer cananea, en el libro, de Marcos, Marcos, en Marcos, 7, 24, se explica, si, Marcos, 7, 24, se explica, se explica, más sobre, el origen, o sea, el origen, de la persona, dice, 7, 24, 7, 24, 7, 24, dice, levantamos de allí, se fue a la región, de Tiro y de Sinón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija, tenía un espíritu inmundo, luego, luego, coño de él, vino, se potró a sus pies, ahora, es el 26, que es lo que ustedes quieren, mis hermanos, la liberación, de niños, aparte, ser importante, de veces importante, en bronde, es primordial, que ustedes las conozcan, y sepan que esto es real, ¿por qué? porque, hay un engaño tremendo, con relación, a lo que si una persona, puede tener demonios, que si un cristiano, puede tener demonios, y, y más que si, y que si eso, es niño, un bebé, no conoce un bebé, puede tener demonios, o no sé qué, no, 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 entonces, es importante esto, porque hay muchos niños rebeldes, pero no son rebeldes, por sí nada más, sino que, los demonios, que están en rebeldía, hay muchos niños, que están llorando, tantas cosas que hay, que todo el origen, son entidades demoníacas, cuando usted saca el demonio, se acaba el problema, del niño, y de usted, afecta, voy a mostrarles a ustedes, unas liberaciones, unas cuantas liberaciones, porque recuerden, como saben bien, como es niño, no queremos que haya problemas, después, que van a afectar a uno, o van a creer, que este ministerio, tiene plata, y entonces, van a demandar, y su impuesto ahí, aunque no creo que pase, pero esto me va a ver, que igual de salud, y como son niños, vamos a buscarle aquí, una liberación de niños, que tengo aquí yo, quiero que avanzar, lo que digo aquí, es clave, pero, es, son, las, enfermedades, vamos a ver, que dice aquí, es una arma, que apenas usa, las enfermedades, mata, todas las enfermedades, y como la gente, según el cuento, acepta esa enfermedad, como si fuera, esas son cosas, como normal, esas son cosas, que usted, esas son cosas, que usted, sabe hoy en día, porque hayan nivel avanzado, vamos a avanzar aquí un poquito, presenta a Jesucristo, estamos padres ahí, ok, y usted, agarra el niño, pam, 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 en el nombre de Jesús, se desactiva, se rompa toda maldición, generacional de este niño, este niño, se presenta ahora a Jesucristo, así que, importante, así que todo espíritu maligno, malo, lo que haya por ahí, demonio, se van de aquí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, no tiene ningún poder, derecho legal, sobre este bebé, así que se van todos, en el, durante la congregación, hágalo así, claro que para eso, ustedes tienen que tener una iglesia, que ya manejen, que tengan este ambiente, que sea una iglesia, normal, lo único normal es, que manejen, el poder de Jesucristo, haciendo liberación, que sea un, un lenguaje, común, porque si usted, se lo dice eso, en una iglesia, que no hablan ni de demonios, ni de Satanás, ni de, ni de, ni de ese cuento, van a que ha sorprendido, eso, eso, la gente que está ahí, va a decir, ¿por qué haces, caso los niños tienen demonios, no se cae? Por eso es importante, la palabra, y hablar, y predicar, y en la iglesia, que se hable, realmente, el evangelio completo, salvación, santidad, identificación, liberación, todo eso, salvación, todo eso, y que hablar en la iglesia, en el lenguaje, bien, entonces ustedes, la conciencia, cuando va a presentar niños, hagan eso, bien, si la persona está aquí, en el medio, usted también rompa esa maldición, y expulse los demonios, que ahí está, incluso el error de muchos cristianos, mucha gente, actualmente, rompe la maldición, o lo que sea, pero, y confesan el pecado, pero se olviden de algo muy importante, que es, expulsar el demonio, para eso eso lo digo, expulse el demonio, entonces en el nombre de Jesús, fuera del demonio, fuera del demonio, te vas de ahí, te vas, te vas, te vas, fuera de ahí, no tienes nada que hacer ahí, que en el nombre de Jesús, expulso de ahí, esas palabras, hay que decirlas, que muchos no lo decían, pero usted ya si la hace, le dicen, bien, entonces, desde ese momento, usted, ese niño, va a quedar, cuando yo me encuentro, va a quedar libre, cuando me encuentro, personas, mujeres embarazadas, yo las, yo las oro, también así, con el vientre, yo las oro a ellas, sacar el demonio, y también expulso, en el nombre de Jesús, igual, los demonios, de su bebé, lo hago, ha habido casos, este caso no pasó, no fue conmigo, pero ya la me han identificado, que el niño iba a nacer, con autismo, era síndrome de Down, aquí en Estados Unidos, ya en radiografía, que nada, incluso le dijeron, le dijeron a la mujer, eso fue lo que le dije yo, a ustedes ahora, ahora bien, me acuerdo bien, ahora bien, cuando usted empieza, con esta conferencia, de bebé, niños, y de mora embarazada, cosas así, es importante, a mí, en una campaña, en, Ocean Sight, en California, ahí, hubo un tremendo, pobre Dios, se le manifestó, tremendamente, gente liberándose, todo ahí, en la iglesia grande, que estaba, estaba ahí, y, hermano, cuando ve, me trajo una tremenda, así, y por una gran dota, hermano, hermano, igual, y después, después de dar más, así que hermano, así que, cuando usted empieza a hablar, de esta, de liberación, así para bebé, no se la agarraba, que usted, que usted tenga, haga así, y tengo aquí una fila, de gente, mujeres piponas, barrigonas, ahí, que es liberación, para su bebé, ok, no sé, no sé, es por qué eso ha pasado, hermano, es que es tan importante esto, mi hermano, que la gente no sabe, estas cosas, la gente, no sabe, estas cosas, mi hermano, por eso es que, importante, dar a conocer, que usted, como guerrero, y hace, ya usted, hermano, de charlas de liberación, claro, que esa, es la clase de charla de liberación, se la voy a decirte, más adelante, porque va a ser una clase especial, para que ustedes, para motivarla, para que ustedes, ahora sí, se despierta, y ya, ya son, ya son en nivel avanzado, ahora sí, vayan, todo el mundo entero, vayan, ahora sí los envío, a él los envío a hacer todo, como Jesús mandó a su discípulo, igual, ya, ya, así que, hermano, la liberación, es para niños, eso es importante, para bebés, es importante, tengan cuidado, también, ustedes, hablando de, recuerda, derechos legales, hay, incluso, cristianos, en donde tienen a los, niños, o, incluso, recién nacidos, en, en una cama, en una cuna, en donde tienen objetos demoníacos, dibujos demoníacos, tengan mucho cuidado, con la cosa de magia, con cuentas así, porque eso es demoníaco, entonces, demonios, brujerías fuertemente, de, 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 entonces, tengan en cuenta, limpien, por favor, cuando usted hace liberación a alguien, o, niño, algo así, miren el cuarto del niño, miren todo, ustedes padres, miren lo que, los objetos que tienen sus niños ahí, jugando, jugando y también con que esa ropa, a veces en las sábanas, esas hay cantidad de cosas ahí, de dragones colocados en una sábana, pues, dragóncito con, con fuego, y cosas así, entonces demoníaco, como que un hijo de Dios, va, va a dibujar, va a hacer una sábana, y dibujar, un dragón con fuego, no es el dragón, sino es del demonio ahí, entonces, tengan cuidado todo eso, revisen lo que sus, sus niños ven, lo que el niño está jugando, está jugando ahí, revisen, tengan control ustedes del, del, del internet, de los que tengan ustedes ahí, cuídense, cuiden, que, que música está escuchando sus niños, porque hay niños ya escuchando ya música, que está música, metálica, que usa música rara ahí, entonces cuiden, porque si usted no quita ese derecho, legal, según está ahí, por eso la importancia, de usted, adquirir conocimiento, y este conocimiento, usted lo libera, o libertas, ¿a qué hermano? bueno, así que, ustedes tengan el nivel avanzado, esto es, esto es sobre todo, sobre niños, el resultado de niños, de una forma general, tengo en internet, tengo muchos videos, de liberación de, de niños, y, ustedes pueden verlo, incluso la consejo que lo vean, repito, no los pongo aquí, porque, me quiero cuidar en salud, ¿ok? porque van a decir, no sé qué, mejor no, pero ustedes saben que eso es cierto, estamos en liberación, no podemos mentir, y, hagan liberación para niños, desde ya, le dicen todo, para la honra y gloria de Jesús, vamos para adelante hermano, esta conferencia que tengo aquí yo, ustedes pueden verla, más adelante, la tengo, la búsquenla ahí, puede orar, puede guerrear, puede hacer usted lo que sea, santidad total, el moro cristiano del mundo, pero si usted, permite, que ese objeto, ese objeto que ya está, ya está pastado, es un demoniaco, ahí en su casa, o en su, ahí en la cama, lo que sea, incluso, ahí, con lo que sale el niño, esa ropa, esa ropa, le colocan, sábanas, que tienen ya dibujos, todos demoniacos ahí, de luna, incluso, la luna esa, la, del dios luna, lo hace un muñequito, y colocan ahí, el dios sol, colocan un muñequito, y colocan, si usted no limpia todo eso, los demonios no se van a ir, y la enfermedad, o lo que está pasando con su niño, rebelde, lo que sea, no se va a ir, tiene usted que tener ojos espirituales, y te limpiar, por eso le digo, a usted le insisto, a todos le insisto, a que eran los libros, entre en celebración, vean la conferencia de celebración, tenemos como 50 cursos, con celebración para todos ustedes, vean los videos, dentro de liberación, que tenemos en YouTube, en Facebook, o sea, métase en el, suba en este tren, para que usted, adquiera conocimiento, y este conocimiento, le abre usted los ojos, y usted pueda, dar una victoria, así es, por si un insisto, le insisto, incluso, monten después, después aprendan todo esto, ustedes también, enseñen esto a otro, monten una escuela de liberación, nosotros usted lo apoyamos para eso, monten una escuela de liberación, en su casa, abra su casa, invita a los vecinos, igual, ahí están los cursos de liberación, transmitele toda esa información a ellos, eso es sencillo, agarra los videos que tenemos nosotros, y los coloque en su computadora, en un proyector, y ya usted no va a hablar, únicamente, yo estoy hablando ahí, tan, tan, liberación, hágalo, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo hermano, por eso le digo a ustedes, adquieran conocimiento, adquieran conocimiento, entonces, limpien su casa, tiene que limpiar, incluso las cosas, que le colocamos al niño, o a niña, las cosas que le colocan, no comete el error, usted de colocarle, por cuestión económica, o lo que sea, de colocarle, vestido de niña, a un niño, o vestir al niño, y colocarle a la niña, vestido de niño, no, tiene que estar, muy pendiente, de muchas cosas hermano, por eso hay muchos, muchos demonios, hay por todo lado ahí, miren, en donde usted deja, cuidando el niño, quienes, quienes juegan con el niño, niña, tienen que tener, los ojos abiertos, totalmente, para que usted, para que el niño, pase libre, renuncie, y lo echa, que hermano, bueno, esto es muy extenso, esto es muy extenso, y por hablar de ustedes, aquí, hablar de aquí, mucho, mucho, mira aquí, hemos seguido, rápido, esta adolescencia, esto es mucho, incluso yo tengo, una conferencia, si, lo hicieron, el curso de liberación, tengo una conferencia, ya lo vieron, porque tengo una conferencia, donde desploso, todo este cuestionario, de preguntas, y hay hondo, hay hondo bastante, sobre eso, si, si, mi hermanos, la, como saben ustedes, vieron ya, no sé si han visto ustedes, esta clase, la clase del cuestionario, donde está, se explica todo, el cuestionario, ahí se habla, sobre eso, sobre los niños, ok, adolescente, y esas cosas, y también del estómago, de la barriga, donde estamos embarazadas, entonces, usted debe, verla, reverla, para que usted la maneje, cuando llegue un momento dado, usted pueda explicarla, con naturalidad, y usted pueda, hasta esta liberación, porque esa es la clave, porque hermanos, esto es muy extenso, y por eso, les consejamos, adquieran, todos los libros, todos los libros, adquieran, y véanlos, léanlos, léanlo, ok, bueno, mi hermano, le habló Roy Muñoz, su hermano, inscrito de Jesús, nos vemos en la próxima clase, para la honra y gloria de Jesús, de Nazaret, y compartan, compartan mejor esta información, al mundo entero, el mundo debe saber, estas cosas, y usted es uno, se lo es elegido, para darlo a conocer, en Jesús, hay esperanza, en Jesús hay esperanza, que Cristo nos ama, que Cristo nos ama, si los pastores luchan, los libros, todos los libros, todo, todo,